Bueno, no, sí, la verdad que nos vamos contentos por el trabajo desempeñado al día de hoy. Vinimos a buscar los tres puntos. No se nos dio, lo buscamos todo el partido, tuvimos opciones para hacer los goles. No fuimos contundentes, pero bueno, esto sigue y ya pensar en el siguiente rival y trabajar en los errores que cometimos. Bueno, jugando en tu cancha, jugando en un clima que lo conoces, en tu tierra, ¿cómo te sentiste el día de hoy? Muy contento, la verdad muy contento porque vengo hace muchos años que no venía acá a jugar. Hoy tenía el respaldo de mi familia, sabía que venían a verme a jugar. Entonces, en mi cancha, he jugado mucho acá, entonces me sentía muy contento y con mucha confianza también. ¿Cómo está Walaseo? ¿Está parada la guerra este 2018? Sí, vinimos hoy a sumar de tres. Lo demostramos en la cancha porque el rival juega también, es una cancha muy dura. Y sin embargo, nosotros planteamos bien el equipo, no nos marcaron goles y eso es importante. Bien, Valerio, sé que estás en el viaje. Te agradezco y aprovecha el ente de Salseros del Deporte para que saludes a todos, tu afición de aquí de Loro y para toda esa gente de Walaseo. No, un saludo para toda la gente de Loro, de Walaseo y para los Salseros del Deporte.